Fue el 26 de agosto de 1971 cuando nació una estrella que a la fecha sigue brillando con luz propia, Ariadna Thalía Sodi Miranda, conocida, admirada y respetada como Thalía. Alegre, carismática, bella y talentosa, con tan solo 9 años de edad, su sonrisa iniciaba la conquista de todo un público, pues para 1980 comenzaba su carrera profesional como vocalista de un grupo infantil llamado Dindin, pero poco tiempo pasaría para que se integrara a la famosa banda que la colocó en la punta de lanza para toparse frente a frente con la fama, Timbiriche. Yo no sé si es amor, pero yo creo que sí, se le pide en el reloj cuando tú estás junto. En 1990 ya lanzaba al mercado su primera producción discográfica como solista titulada Thalía, seguido de Mundo de Cristal y Love. La promesa musical se convirtió en toda una realidad y es que Thalía para 1994 ya había lanzado 10 álbumes de estudio con más de 30 millones de discos vendidos. Ganadora de múltiples premios y reconocimientos, poseedora de discos de oro, platino y diamante, Thalía es considerada una de las artistas con mayor cantidad de ventas en el mundo y tercera solista de origen hispano más exitosa por detrás de Shakira y Gloria Estefan. En abril del año 2000, Thalía literalmente arrasó. Sin embargo, la música no es la única pasión de esta belleza, pues también es reconocida como actriz al haber protagonizado siete telenovelas entre las que destacan la trilogía de las Marías. El modelaje, la conducción de programas de televisión, la locución, la producción discográfica, la escritura y el diseño de modas son otras de las facetas que Thalía ha explotado a lo largo de su carrera. Sus últimos álbumes, Primera Fila en 2010 y Habítame Siempre en 2012, aunado a Chupi, que es el título de su cuarto libro, antecedido por Cada Vez Más Fuerte, se suman a la larga lista de éxitos en el haber de una de las mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional. Actriz, cantante, esposa y madre de dos pequeños, Sabrina y Mateu. Ella es Thalía.